Y desde le colo trajo cala, no sé si comió anoche, voy a ver si no hay otro, pero de esto tiene que lo voy a meñar, hombre, a ver si lo hago yo, pero no es gusano mijo, sabes que es, es como pequeña cucaracha. Ya, ya es pequeña cucaracha.